¿Qué ha pasado? Lo más relevante de esta segunda sesión se ha producido esta mañana con el interrogatorio de los dos acusados, de Gabriel y de María. En primer lugar, con esas preguntas pendientes a Gabriel, él ha señalado que ya en la cárcel cortó todo tipo de comunicación con María, a pesar de las constantes cartas que recibía de ella, él no escribió ni una sola. A continuación, María junto a su abogada, la madre María, la madre de los pequeños, ha señalado que ella únicamente ese 14 de marzo de 2019 se limitó a encontrar los cuerpos y a enterrarlos, que incluso creyó durante meses tras su detención, que la secta que les perseguía eran los autores de los asesinatos y también ha tenido palabras para su pareja, para Gabriel, al que consideraba y cree hoy en día que es el culpable de los asesinatos y también ha incidido en su carácter violento y colérico, relatando varios momentos en que les propinaba palizas a ella y también algún golpe a su primer hijo. Ahora continúan las pruebas testificales, en estos momentos, mañana relevante, será el testimonio de Noemí, la madre de ella, que recordamos, según los testimonios, ha estado involucrada en algunas disputas, tanto con Gabriel como con su propia Iza.